era fracasaste con la pupusa y ahora dije yo la sopa una mujer acompañada como no va a poder hacer una sopa no esta bicha me odia solo por lo que le estoy me defiendo seguramente que parece que la estuve acabando con la sopa va que hay chivas la sopa va que bien va la carita regale mi amor alucale que primera vez regale mi amor un emoji haciendo asi un emoji echame aqui por favor quiero una segunda oportunidad te voy a dar con una segunda prueba que excepcion hermanita yo quiero tomar esa sopa ya la probé yo ya probala americana tiene el valor de probar esto tia Yanny hasta le dije yo ya terminaste y dice yo ya probame la sopa esta caliente esta caliente esta caliente jajajaja no lo que? no la verdad que que voy a ver a quien quien puede ser guerrero para probar esta esta mas que todo esta sopa cuyuya 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 jajaja que se echa todo a quien? a chico a chico a chico también puede ser guerrero cierto cierto no no la si la verdad que se lo han ganado y nadie esta cocinando el solo de cocina no le hagan bumbullo hay que esperar hasta que hora llega no le hagan bumbullo nada tranquilo y no le echaron nada tomatito y está bien rico esto y en serio y es esto y nosotros que pensamos que la es como una revolución de la ficha nueva a la otra vez que le mande el mensaje que quiere entrar abajo y este poco se le quiera un 10% no, por lo menos que sepa hacer una sopa de tortilla algo tan fácil como una sopa de tortilla posa la masa así acá en la cocina lastima lastima pero con los resultados que estamos viendo una pregunta una pregunta una pregunta y que opinan las cosas que te dije yo que te iban a hacer ya, pues ya las que como saben te lo cortes no, no, no no, no, no la verdad la verdad dice Gaby según la historia que vos nos has contado vos veniste abajo y abajo me refiero a que una familia necesitada que ha luchado para estar donde están y yo que sepa una familia así no, desperdicia como vos estás desperdiciando si, hombre, mire cuando viva el espejo si, eso es lo que dije todo el tiempo compra limitado si, si economiza lo más que puede uno si, todo eso una persona así hasta por día va una cebolla ajá una cebolla una cebolla al día y la va a guardar una cebolla le alcanza hasta tres días como dijo paterna si le corta hasta el tallo hasta allá la mamá hasta el tallo si mi mamá la sopa de frijoles le echaba al tallo le quedaba ajá prometido decirle prometido jajaja jajaja oye lo que dijo Henry oye lo que dijo Henry oye lo que dijo Henry ya no te va a llevar hija no hombre Henry hola aquí jajaja es que ahí va todo para tortilla imaginate sopa de tortilla mira a ver una pregunta sopa de tortilla o pollo frito yo tengo que taco de pollo en qué rapida de mollo ajá se miraban como que va a ser este enchilada con rapidita algo así flauta flauta y vos pollo no no también sí claro Podemos decir uno menos ya, uno menos Dos dólares perdidos Dos dólares menos ahí Y yo que le pasa igual que la de Gilo que compre la olla La vajilla de solo Y compre los platos de solo viejo Si no le he rayado No le he rayado No le he rayado Y ahora Ahora te voy a decir algo Te voy a decir algo cuando vos haces eso en un plato Cuando vos haces eso en un plato Y quedan esos rayones ahí ¿Qué crees que se mete en esos agujeros que quedan ahí? Bacterias Y después Mirá allá están Use la cabeza Hasta la maruca te está diciendo Que use la cabeza No está rayado Así como la tabla Pero hablando de todo eso Claudia llama a tu mamá Claudia llamaba ¿Qué va a decir tu mamá Claudia? Está bien Ya sabe Que yo no puedo cocinar ¿Y no le llamaste vos para preguntarle cómo hacer la sopa de tortilla? Estaba trabajando ¿Y ella sí sabe? ¿Le hacía sopa de tortilla alguna vez para que comieran ustedes? Voy a lavarlo mamá para que Está moqueado Baja ¿Qué me dijo? ¿Ah? ¿El lo que se ha echado ya va a estar? Ay Hola Hola ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿No te gusta? ¿Sopa de elote? Sí ¿En serio? Movamos el chocolate Ahora ve por qué Movamos el chocolate Yo le he sabido Me he olvidado la cuchara Métale la mano Métale la mano Va que votó A mucha votó Vinagre o qué Pimpieta votó A la mano A la mano A la mano Muchas gracias Bueno yo regreso Muchas gracias Pimienta Pimienta No sé qué No sé qué No sé qué Pimienta A la bostro No No O sea que Como agarró extra Y como ya no le puede meter al bote Y va A ella Estás como la gavi Vos desperdiciando la comida Que va Álvaro Casey Así las pacas Se las comió Y de verdad Sopa de elote Estás haciendo ¿Qué es lo que Sopa de elote? O es lo que he cosido Es que dimos Sopa de elote Sopa de elote Sopa de elote Sopa de elote Mira ve Y como se ha llamado Sopa de arroz ¿Cómo se va a llamar? No sé Ya voy a ponerle No porque te pedimos Exactamente lo que quería Yo le quiero cambiar No es que no puede Acuérdate que esto es calificado Como ustedes le pusieron Pero yo le hice de diferente manera A tu manera O viste por ahí alguna receta No yo le hice de manera A tu manera Y viste en internet O le preguntaste Oh tu mamá Te dijo Cómo hacerla Pero en tu vida había cocinado Es que como en Estados Unidos Ah es que la mamá la cocina así No viejo Porque dice que le dijo todavía Si le sentió el olor a chuquilla todavía Porque no está Y anda entapeada ella No está lista la carne pues Y dice que anda entapeada Así que va a usar Está más chuquillosa No la cosa es viejo Mire bien La chuquilla de sapo La cosa es que le preguntó a la mamá Y le dio todas las recetas Pero ahorita que ya había un fracaso Tiene pena decir que la mamá le enseñó No la quiero probar Solo quiero mover y ver Cualquiera que viene y dice Ah es sopa de elote Mirenme Desde que está con la Wendy Está salada Y de verdad pues ¿Qué pues? ¿Por qué está hablando de mí? Vamos a ver Mejor una campanita A ver Ando ni la muchacha No No Esto es en el mercado Ah Ya muchacha Nada Nadie No 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 Un beso 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 muy grande pero lleva porque ya nosotros y el único pero también le va a meter más verduras porque quizás está esperando que esté un poquito más listo me imagino yo la casey nombre y un montón de agua que le echamos a la luta por él y así yo con la cuchara sí porque se iba a ir un solo y nada y yo voy a seguir no si se va a salvar porque todos modos el pueblo a quedar rico y como eso acuérdate que viene la sopa y la sopa va a quedar grasosita así grasosita pero a ver que la grasa al final te le da sabor entonces si la va a salvar y más que le echamos montones consomé incomparable porque tiene solo sabor a consomé la sopa de la de la de la de la de la de la la de la buena la sopa de la buena y sabes cuál y sabes cuál es sabes cuál es la ventaja y quizás lo hubiéramos prohibido que usaran sopa magui porque prácticamente a sopa tiene sabor a sopa magui porque si te veas tiene el montonazo de agua también un montón de sopa